Ahí, ahí, ahí Eso no va para grande Dice El juez grabó en el medio, afuera para tocarlo es un lío Ahí vamos a ver cómo hacemos Pero este es bueno, este es bueno, este es bueno Puedes jurar Que todo el mundo te quiera como novia En el barrio a ti es que te dan serenada Todo el que te ve enseguida se enamora Eres muy bella, por eso a mí me mata De nuevo con el silencio de la noche Con mi guitarra a ti frente a tu ventana Con el temor que me hagas algún reproche Pero esperando que aunque sea de la deacia Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventara me tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amores Donde te pueda besar Es por la Dios que solo inspira pasión Aquí es solo donde tu corazón Suspiras por este hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Ay, como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Y que yo sea lo único para ti Y que yo sea lo único para ti ¡Oh padre y a Carlos' el dedo! ¡Oh padre y a Carlos el dedo! ¡Oh padre y a Carlos el dedo! Yo sigo sus pasos Regáleselo, regáleselo Ya pasó, ya pasó el cumpleaños Javier Fernández Maestre, con mucho cariño Muy sentimental ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!